Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia, defensor de la comunidad, defensor de los que no tienen voz, porque somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto les vamos a mostrar muchas noticias, pero primero, por favor, hagan lo que voy a hacer yo. ¿Qué voy a hacer y qué deben hacer ustedes? Entrar a Facebook en su celular o en su computador, escribir José Velázquez Pereira y tan pronto le salga José Velázquez Pereira, por favor, vayan, busquen donde salga el video, aquí está cargando porque está como un poquitico lento, bueno, donde salga el video y cuando salga el video ahí mismo le das play para que usted pueda darle compartir porque solamente vamos a saludar a los que le den compartir a Impacto como Amparo Pinzón que ya está desde Caracolista, Álvaro Quique Delgado, que está en las redes sociales, con Daniel Felipe Alvarado Velázquez compartiendo Impacto por todos los grupos, por todas las páginas, con la producción general de Juan Carlos Pérez, Carlos Bedoya en el control máster de emisión y Guillermo Pulido en escenografía, camarografía, estudio y luces. Johnny Alberto Rosas, todos los que nos están sintonizando, gracias, María Marín, Marí Corzo, Amparo Pinzón, todos los que están juiciositos dándole compartir impacto, Dianita Flores, Yolanda Zúñiga, Parra, la sargento en un segundo retiro de la policía, Manny Lenzi, Rubiera Barajas y Johnny Alberto Rosas. Bueno, seguimos o vamos de una vez porque todos están esperando las noticias que aquí se las presentamos en titulares. En la Lizama, increíble la tragedia ambiental por errores humanos de Copetrol, al explotar plosos 158 de la Lizama que están matando la vida en los quebradas, en los ríos Sagamoso, en el río Magdalena, donde animalitos y miles de peces han muerto. En Colombia, las fotomultas móviles que ubicaban un carrito en donde les daba la gana ya no pueden realizarlo según esta resolución 718 del Ministerio del Transporte que en el parágrafo 1 dice que sólo podrán posicionarse en sitios que hagan parte de la infraestructura vayan respetando lo dispuesto a la ley 1228 del 2008 y porque no procederá a su instalación en colinas, viviendas, en otras casas aleañas ni podrán operarse vehículos en movimiento, como lo dijo el Ministerio. Ahora, tate quieto a esas fotomultas. Hacia las 2 y 40 de la tarde de este miércoles 21 de marzo, custodiados. En San Gil, por fin capturaron a los estafadores que robaron el sueño de tener casa propia. En Bucaramanga, el comandante de la Policía Metropolitana, Manuel Antonio Vázquez Prada, hizo el lanzamiento del plan Seguridad en Semana Santa, Yo Protejo la Vida, con presencia de líderes de clubes de motos, automovilistas y comunidad en general. El regalo de Dios, pero también porque es... En Bucaramanga, Yo Protejo la Vida, dijo el general en la entrevista a Impacto, también con los líderes de los clubes de motos, de automovilistas y de las escuelas de enseñanzas que fueron invitados por Impacto y estuvieron allá en el Parque Santander. El accidente de tránsito se presentó cerca de las 10 y 30 de la mañana. En el Socorro, cuatro heridos en accidentes de tránsito en las calles de la capital comunera. La mayoría de los cuatro accidentes por imprudencia e irresponsabilidad de los conductores que no respetan las normas. Muchos de ustedes me han preguntado en qué va lo de la clausura o lo de la cerrada del programa Al Paredón con Ramón y también a muchos de ustedes... En Sabana de Torres, ataque contra la libertad de prensa y de opinión porque, cable mío, aún no autoriza emisiones al aire del programa Al Paredón con Ramón. ¿Ese es el país que queremos? ¿Ese es la democracia? En Bucaramanga, en el Parque de los Niños, ratas en moto como estos, bajan a alta velocidad. A alta velocidad por el andén, como pueden ustedes apreciar el comienzo otra vez del video, en donde se ve por la zona peatonal estos miserables haciendo contravía y sin control de la policía. En Bucaramanga, perdón, esto es en Florida Blanca, a la cárcel, este cobarde llamado David Sosa Quintero de Aguachica, que le pegó siete puñaladas a su exmujer Adriana Vanegas porque no quiso seguir viviendo con él, ya que según dijo ella, siempre la maltrataba. En Barranca Bermeja, la cámara de seguridad de Lancel captó o grabaron a los ratas que por robar cobre de cable, o cable de cobre, dejaron sin internet y teléfono a los habitantes de ese populoso sector. En Bucaramanga, hoy, esta mañana en el barrio Girardón, la policía capturó a un extorsionista aquí cuando se estaba realizando el operativo. Gracias, información suministrada por la comunidad en el municipio de Pinchote se dio captura. En Pinchote, la policía capturó a un rata que entró a robar en una vivienda, también a dos depredadores de la naturaleza que con motosierras estaban tumbando árboles. En Bucaramanga, en Morro Rico, los líderes de los ciclistas protestaron frente al CAI por atracos de los que son víctimas en la ruta hacia el kilómetro 12 de la vía a Cúcuta. Están reclamando más seguridad. En Bucaramanga, delincuentes, no hinchas del Atlético Bucaramanga, anoche se robaron los pasajes de Metrolínea a la estación de Provenza. Ante la mirada impotente de este policía que nada pudo hacer para evitar que lo lincharan esos delincuentes. En Bucaramanga, este motociclista actúa como un delincuente, además de comerse el semáforo en rojo. Hizo giro prohibido con la moto de placas JHK63B en la calle 45 con carrera 17. Buenos días, mi nombre es Aura Lucero Ortiz, soy la asesora para Atención a los Faris. El día de hoy venimos a invitarlos a que... En Bucaramanga, la fiscalía invita a denunciar sin ir a la fiscalía, solo por internet desde un computador o desde el celular, según la doctora Aura Lucero Ortiz. ¿Qué más, amigo motociclista? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias. Veamos esta tragedia ambiental. Mire cómo están los animalitos muriéndose. Pescaditos, que es donde en el Caño Muerto y en la Quebrada de la Lizama salen a reproducirse, donde se crían los animalitos que luego van a bajar a las ciénagas y a los ríos para que los pescadores nos traigan el producto. Animalitos que se están muriendo en una agonía terrible, porque el petróleo del pozo 158 de la Lizama se está cayendo a borbotones saliendo por la tierra debido a que no encamizaron bien el tubo por donde perforaron. Hubo una fuga y en esa fuga brotó por otro lado, diferente de donde sale el petróleo al pozo de petróleo, donde está la explotación y por eso este daño tan grandísimo, este crimen ambiental del cual tendrán que investigar los señores de la Fiscalía a Ecopetrol, en donde han muerto muchas aves y en donde avesitas como esta están llenas de petróleo, paticos de agua, que están siendo limpiados por la policía ambiental para evitar que mueran. ¿Qué dice sobre este tema el señor general, el señor coronel Jaime Alberto Escobar, comandante de la policía del departamento de Santander de San? ...trabajando en una afectación que se viene generando en el sector de la Lizama, abajo en el Magdalena Medio, desafortunadamente los recursos petroleros que tenemos nosotros en ese sector se han visto aflorados, sale y brota el petróleo, ¿cuál será la cantidad que habrá que está brotando en este momento? Pero desafortunadamente es el volumen tan grande que no ha permitido ser contenido y ha afectado algunos recursos hídricos, estamos haciendo ese trabajo de acompañamiento, la empresa está generando todas las actividades físicas que puedan ayudar para contener esta afectación, pero también estamos haciendo el trabajo de acompañar nuestras comunidades, estamos haciendo el ejercicio de decirle a la comunidad qué hacer y brindándole por supuesto ese soporte para garantizar su sostenibilidad, estamos llevando agua, estamos llevando apoyo, estamos dándoles recursos de alguna manera para satisfacer y controlar esta necesidad que se está presentando. Es un trabajo articulado con el departamento de policía Magdalena Medio y en conjunto estamos cerrando esa brecha que se pueda generar y de esta manera acompañar a las personas que están viéndose afectadas por esta situación. Yo no lo estoy escuchando. Bueno, seguimos el impacto, defensor de la familia del transporte no estaba escuchando, teníamos una dificultad técnica aquí, pero gracias a Dios ya la estamos superando. Seguimos el impacto. Miremos ahora cómo en Colombia las fotomultas ya no podrán, los señores operadores, ya no pueden operar los carros como les daba la gana en Florida Blanca, ya no pueden sacar el carrito a Cañaveral. Son las cámaras que están fijas y no más, no da de carritos. Ni en la vía a Ciénaga, Santa Marta o Ciénaga, Barranquilla, en donde ubicaban una cámara de fotomultas a estos miserables y la escondían y cambiaban hasta la señal de tránsito. En la vía Guarne a Medellín, en la autopista Medellín-Bogotá, que hacía lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes en la salida de Bogotá hacia la 80 por la 80, donde escondían la cámara de fotomultas también en una casa? Ahora ya no la podrán hacer. ¿Por qué? Porque mire esta resolución, la 7-18 del 22 de marzo del 2018. Esa resolución salió ayer, por la cual se reglamentan los criterios técnicos para la instalación y operación de medios técnicos o tecnológicos para la detección de presuntas infracciones de tránsito y se editan otras disposiciones, que en la siguiente parte dice, en la página 9 del parágrafo, dice que las cámaras de fotomultas, los SAST, sólo podrán posicionarse en sitios que hagan parte de la infraestructura vial, respetando lo dispuesto en la ley 1228 de 2008, que de modo que, recójala porque está muy estirada, de modo que no procederá porque no la alcanzo a ver aquí, su instalación en colinas, eso, y viviendas u otros equipamientos aledaños ni podrán operarse en vehículos en movimiento, con excepción de la detección electrónica. La Autoridad de Tránsito presentó la solicitud de autorización y operación de la SAST, que sólo podrían utilizarse para realizar la fotodetección de presuntas infracciones que se relacionen con los criterios que hayan sido aprobados. Si es para velocidad, si es para evitar giros prohibidos, cámaras específicas, para que no vaya a suceder lo que vimos aquí, como sucedió en la vía a Medellín. Un carro en el que se toman fotomultas en una zona que ni siquiera está demarcada, esto es completamente ilegal para los que de pronto puedan llegarle alguna fotomulta, para que tengan en cuenta que ellos antes de hacer llegar una fotomulta a un correo o algo y que sea valida, tienen que demarcar la zona y ellos simplemente se están parqueando donde les da la gana a tomar fotomultas. Ahí ustedes ven como los tipos están escondidos como los ratas, esos que colocaban el carrito de fotomultas y porque a ellos les pagaban de acuerdo la cantidad de fotomultas que hicieran miserables, miserables. Esto era la autopista Medellín-Bogotá en el municipio de Guarnia, Antioquia. Y lo mismo ocurría en la vía Barranquilla, ocurre en la vía Barranquilla a Ciénaga, en donde los miserables llegaban y al lado está un aviso de la máxima velocidad de 80 kilómetros por hora, pero ellos llegaban y colocaban el carrito y un aviso en el sistema al lado contrario que decía 30 kilómetros por hora. ¡Qué malditos! Lo mismo en la dorada Caldas, donde ustedes dicen en una vía nacional que no pueden legislar y solamente pueden sacar fotomultas a 80 kilómetros por hora es la velocidad máxima y no a 30, como dicen allá. ¿Qué ocurría en Barranquilla? ¿Por qué un camionero denunció eso? La alteración de una señal de tránsito en la vía que conduce de Ciénaga a Fundación, donde se establece como límite de velocidad 30 kilómetros por hora. Sin embargo, según la resolución del 2010 del Ministerio de Transporte, la rapidez con que pueden transitar los carros de servicio público, carga y transporte escolar en zonas no residenciales es de 80 kilómetros por hora. En el video también se muestra que al otro lado de la vía la señal sí se encuentra como lo establece la ley, lo cual causa indignación en el conductor que filmó la situación, quien afirma que es un robo con los transportadores. Frente a esta problemática, la alcaldía de Ciénaga y el Instituto de Tránsito y Transporte, Intraciénaga, ordenaron que el vehículo de fotomulta sea retirado. Asimismo, bueno, increíble, pero eso pasó allá en la ciudad de Ciénaga. Entonces, les pusieron el tatequieto, muéstrame la fotografía, la primera, el nombre de la resolución, que ustedes deben aprenderse, le deben tenerla para que bajen la resolución y sin necesidad, abogado, usted redacte un derecho de petición solicitando la derogación de la fotomulta que le saque la ley, la resolución 718, acuérdese, resolución 718 del 22 de marzo del 2018 del Ministerio de Transporte, 718 del 22 de marzo, yo lo voy a memorizar también. Pero mire, otra cosa que me gustó fue que desde el año 2015 un rata de San Gil con sus compinches, un lote lo vendió cientos de veces, el mismo lote lo vendió como 10 veces y aparte de eso montó, dice que una constructora, la constructora y el lote para un proyecto de vivienda que llamaba Álvaro Uribe Vélez. Escuchemos la noticia de Tele San Gil y lo que dice el señor fiscal, director seccional de fiscalías en Bucaramanga. Tiene que ver con un ciudadano que a través de la compra de lotes y a través del fraccionamiento venía engañando a la población sanjileña y a todos los turistas que vienen a esa región ofreciéndoles alternativas de vivienda fáciles y a través de la construcción. Ellos fueron cayendo en una modalidad delictiva que le permitía a este individuo vender el lote tres y cuatro veces. Él llegó al extremo de crear una constructora, una constructora para además de venderle el lote, venderle la expectativa de construirle la vivienda a cada una de esas personas. El número de personas que han sido víctimas hoy en día, de acuerdo a nuestros registros, sobrepasan los 400 ciudadanos y la cantidad de dinero que hasta ahora tenemos nosotros identificada por sistema es superior a los 5.500 millones de pesos. Eso nos permitió acudir ante juez de control de garantías y lograr un total de nueve capturas de las cuales hemos hecho efectivas siete que ya están siendo judicializadas. A este momento ya la fiscalía ha superado la etapa de argumentación de la medida de aseguramiento intramural. Bueno, increíblemente, pero eso pasó y qué bueno que gracias a Dios el señor director excepcional de fiscalías le puso mucho el ojo a esa corrupción, a esa estafa que ese desegenerado miserable estaba haciendo con la familia de San Gil. Es tan vivo el desgraciado que cuando supo que lo iban a capturar se hizo internar en una clínica de reposo, o sea, se hizo el loco, se hizo el que estaba loquito pues para que no lo capturara, pero gracias a Dios. Ese tipo de barba que salió en el video. Bueno, vamos a ver quiénes le han dado compartir a impacto, el defensor de la familia y el transporte, quiénes le han dado en este momento y que merecen la pena y que saludarlos y que los saludemos. Isabel Díaz, Socorro Prada, María Gómez, Francisco Castro, Marichada Olga, Julio César, Jesús Álvarez, el pensionado de Copetrol, Julio Borges también, Betty Barragán, Isabel Díaz de Bogotá, Nur Isabel, Nidia Corzo, Gustavo Camacho, Suri Zuluaga también está en sintonía en este momento, Linda Padilla, Jesús Mef de de Saravena, Arauca, Estrella Ortega también está en la sintonía, gracias, Estrella, Gerardo Ordui también nos está sintonizando, muchas gracias, Natalia Jaimes, Marisol Prada, Juliana Padilla, Gustavo Rodríguez, el camionero, que está recho contra las fotovultas también, Gustavito, bien bacano que estuvo trucha, Marisol Prada, Sergio Andrés Quiroga, Paola Pérez, Luna Álvarez, Julio César Vegas, Paola Familia La Rota Padilla, también en Lebrica, también nos está sintonizando, gracias, Francisco Ochoa, Dios, Yoselena, Arbelinda Pérez Quintero, creo que nos están en Barranca Bermeja, John Freddy Jurado, Nelly Salas, que dice, soy taxista, también, Samuel Moreno y todos los que le están dando a compartir, Yanet Quintero, muchas gracias, a bueno, Madlon Giovanni Quintanilla, que está, a todos los amigos del reposo, José Quintero, ya lo saludamos, a Berardo Ordui desde Nómadas BTM de Bogotá, saludo motero, mi hermano, que verdad que era haber compartido ahí en Ibagué, también a Viviana Rodríguez Caballero desde El Gaitán, Luis Alberto Velasco desde La Plata, Argentina, bien, Luis Alberto, saludo motero desde Bucaramanga, Colombia, Nelson Caicedo, Luis Amparo Acevedo también nos está sintonizando del atelier, donde me acaban de arreglar el cabello bacano, vea, me acabaron de cortar bien bajito, como a mí me gusta, como quería, gracias, señora Amparo Acevedo, le tenemos la imagen del atelier peluquería, porque es que allá en el video, donde ustedes pueden ver, el atelier peluquería queda detrás de los cinemas de cabecera, en cabecera, en un sector súper especial, súper pupi, súper caché, pero con precios muy económicos. La queratina en infrarrojo 3D le vale solamente 180 mil pesos en adelante dependiendo del largo del cabello, si va de parte de José Velásquez. También le arreglan las uñas, le arreglan todo, le cambian el color porque ella es instructora o fue instructora de varias marcas de productos de tintes, de esos para damas, pues, tintes de cabello. El atelier peluquería, todo le hacen allá en la carrera 354898 en cabecera. Bueno, seguimos, vamos con más noticias. Miremos ahora cómo en, ¿esto en dónde fue? Esto fue en Bucaramanga, ¿no?, que la policía hizo el lanzamiento del plan de seguridad de Semana Santa, Yo Protejo la Vida, con la presencia de líderes de los motociclistas, líderes de los clubes de alto, de bajo cilindraje, de los automovilistas, de las escuelas de enseñanza y de los ciudadanos que llenaron las tribunas en el Parque Santanderé. Para mostrar que Santander, en temas de seguridad, de convivencia, se anticipa de cara a la prevención y que estamos preparados para responder con organismos de emergencia, de socorro, frente a cualquier situación que se presente por mínima, situación de peligro, situación de riesgo, de desastre o catástrofe que no la vamos a tener porque durante esta semana y durante todos los días es la región que estará protegida por Dios y por las autoridades políticas, administrativas, militares y de policía. Vamos también a instalar un puesto de mando unificado desde la Policía Metropolitana de Bucaramanga en donde tendremos toda la comunicación y el control del departamento porque las comunicaciones fluyen hasta ese centro porque vamos a tener la comunicación con todos los organismos de prevención y de socorro que trabajan por el departamento de Santander. Es decir, es la institucionalidad la que hoy, en cabeza de nuestro gobernador, está ofreciendo todas las garantías para que este sea y siga siendo el sitio elegido para llegar con tranquilidad y en paz. Es el sitio, es el departamento que cuando el país está viviendo un posacuerdo ya Santander venía en un posconflicto porque las amenazas de terrorismo, las amenazas de organizaciones criminales ya se habían vencido y hoy las estrategias están de cara a la seguridad ciudadana y a una convivencia segura y en paz. Dios y patria y bienvenida. Bueno, pues primero que es muy importante por la seguridad, para el bien de todos nosotros y para la ciudadanía en general. Es un día de reconocimiento para la Semana Santa, en realidad está presto para cualquier servicio que podamos colaborar para todos los moteros, para la ciudadanía en general. Bueno, pues dándole la oportunidad primeramente a Dios por permitirnos este evento, seguidamente a Aveduría Poder Motero. Estamos asistiendo como motociclistas porque vienen nuevas regulaciones para la Semana Mayor y hay que tener, digamos, presente todas y cada una de las recomendaciones tanto de la policía, de las máximas autoridades como la gobernación y la alcaldía. De verdad, muy agradecidos por darnos la oportunidad de estar presentes en estos eventos. Como dice José, un saludo motero, dos al pecho, uno arriba. Bendiciones para todos. Con las autoridades del área metropolitana, nuestro gobernador de Santander, el plan seguridad en Semana Santa. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos nuestros televidentes. Adi Cortés, también que está en sintonía. Amparo Pinzón. También Blanca Inés Roa Fernández. Gustavo Ancisa Sánchez Velázquez en las Mercedes. Y todos los que lo venden la colonia mercedeña. Doris Padilla, también. Bueno, toca decir las cosas de frente, Doris. Sí, así no le gusta a muchos. Porque no le gusta a muchos. Hoy el gobernador, cuando me vio en la transmisión de Adel, que estábamos haciendo del lanzamiento del plan de seguridad en Semana Santa con la policía, como que le dio diarrea cuando me vio. Porque como yo aquí sí le canto la tabla y le digo que qué mal. Pero qué triste que el gobernador de Santander, con la tragedia que estamos viviendo, y sí, fue allá a hacer politiquería para que lo entrevistaran y para que le digan que sí estaba haciendo. Pero cuándo pidió una investigación de la fiscalía para que sea la fiscalía quien investigue todo lo que pasó, para que contrate expertos internacionales y se den cuenta que cuando hicieron la perforación, el tubo que perfora debe tener un revestimiento de otro tubo y aparte debe tener otro revestimiento y otro revestimiento de concreto para que no haya fugas por donde pasa el barreno. Porque por ahí pasó y cuando al explotaron el pozo, pues se fracturó, salió por algún lado y reventó por el lado del caño muerto que es donde nacen todos los pececitos. La tragedia ambiental es tremenda, es tremenda, terrible. Pero bueno, esperemos que el gobernador sirva para algo. Aquí hay que cantarle la tabla de frente, así no le guste, de malas. Jorge Emiro Rodríguez Carvajalino, el Tigre de Florida Blanca. Adriana Javier, Javier Arenas Contreras, el masajista quiropráctico de Giron, Sergio Monsalve. Germán Ramírez, Alina Jiménez de Medina, señora Bonita. Saludos allá en Maracaibo, en Maracaibo no, en Cabimas, Estado Sur y en Venezuela. No olviden que si usted necesita empleo, usted debe prepararse para el empleo porque trabaja en lo que hay, en lo que sea no hay. Usted debe es en lo que estudió, lo que se especializa, lo que necesitan las empresas para ingresar a trabajar y que le paguen un poquito más, que supere el sueldo del millón por arriba. Debe estudiar como técnico, laboral en investigación criminal y judicial en Fundamil. Las matrículas son permanentes, hay financiación directa, es queda en Bucaramanga frente al Parque del Agua. Porque que hacen esta carrera técnica, hay otras universidades y de pronto hasta más barato, pero son universidades de garaje que no le certifican nada y que no tienen la autorización y la resolución del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación. Las mujeres pueden prepararse como auxiliar laboral en asistencia administrativa y archivo para que aprendan al menos a contestar el teléfono, a vender en mercadeo. Pueden estudiar criminalística, pueden estudiar también un técnico laboral en seguridad ocupacional, que es lo que le exige el gobierno a todas las empresas que tenga un técnico. Por eso usted está en vez de hacerlo en Fundamil. Seguimos en impacto. Bueno, vamos con más noticias y esto tiene que ver con el socorro. Ah, no, vamos con la misma noticia, donde yo protejo. ¿Qué dice el general sobre este tema, la campaña de seguridad en Semana Santa? ¿Qué tiene de componentes y qué va a hacer la policía junto con las autoridades para brindarnos seguridad a todos en esta semana mayor? El regalo de Dios, pero también porque es el deber constitucional que tenemos las autoridades de garantizar ese derecho a la vida como derecho fundamental. Dentro de este plan, yo protejo la vida, hemos desarrollado tres componentes. Uno de seguridad y convivencia, en donde vamos a garantizar la seguridad en todas las zonas turísticas, culturales, pero también esa concentración religiosa que es histórica y que ya por tradición siempre tiene la concurrencia no sólo de los habitantes del área metropolitana, sino de muchos turistas y visitantes. ¿Qué bien, señor general Manuel Antonio Vázquez Prada? Felicitaciones por ese plan y usted que ha dado muy buenos resultados. Saludos del señor general José Ángel Mendoza, subdirector de la Policía Nacional a quien nos encontramos en el departamento del Tolima cuando hicimos la rodada hasta el Espinal, en el Club de Blago y Pesca del Espinal. Allá nos contactó, lo llamé y dije, yo estoy aquí en su departamento, en su tierra, en Tolima, y me dijo, yo también estoy aquí en el Tolima, ¿usted dónde está? Yo le dije, yo estoy a cinco minutos del Espinal. ¿En dónde? Yo estoy en el Espinal. Le dije, yo estoy aquí en el Club de Blago y Pesca, Lagomar, y hasta allá se fue y nos saludamos, le presentamos a los arlistas y bien por toda la seguridad que nos ofreció. Excelente, muchas gracias. Bueno, en el Socorro cuatro personas, pero antes de ir con el Socorro no se le olvide a usted que usted puede comprar una promoción para que duerma bien, porque el colchón ya le huele a todo, ya está orinado, tiene fluidos y todo, ya ya tiene más de 10 años, 5 años, ya por lo menos el de Carlos tiene hueco en la cola y el de Memo tiene un colchón, tiene muchos derrames, entonces por eso hay que cambiarlo para que no siga así manchado. Cómprelo, esta promoción, por sólo 699 mil pesos y va de parte de Impacto, le dan un colchón, un somie, un protector anti fluidos, dos almohadas. ¿Dónde? Sólo en Espuma Santander, en cualquiera de los puntos de venta o en la fábrica que quede en el kilómetro 2 de la vía al mar. Vaya, no se deje engañar, que no le metan otro colchón de esos baratijas malucos, pero donde se le dañan a usted, se le resalen los resortes y de pronto en la noche usted se siente chuzado. Pues claro, se le sale al alambre un resorte de esos, por eso compre lo mejor en Espuma Santander, garantizados. Usted le compra a los que le dan empleo a los santandereanos en Espuma Santander. Seguimos, bueno, ahora sí. Veamos los heridos que se presentaron en como cuatro accidentes de tránsito en el socorro donde cuatro heridos por remulas que conducen pensando que la vía solo van ellos y que no va nadie más y hacen cualquier tipo de diabluras, cualquier burrada y mire cómo terminan. Un grave accidente de tránsito se presentó cerca de las 10 y 30 de la mañana en la intersección de la Cali 19 con carrera 11, donde colisionaron dos motocicletas dejando como resultado a tres personas lesionadas. El primer lesionado trasladado fue don Miguel García Duarte, de 37 años de edad, con un trauma cráneocefálico moderado, quien es atendido en este momento en el Hospital Regional Manuela Beltrán. Dos lesionados más, don Cereberino, días de 70 años, con un trauma en el cráneo y una herida abierta y una lesión en miembro inferior derecho. Y el señor Freudán García, de 23 años, con una herida en miembro inferior izquierdo. Y los tres pacientes ya se encuentran en tratamiento en el Hospital Regional Manuela Beltrán. Según pudo conocer Hora 20 Noticias, en las horas de la tarde de este miércoles, Miguel Ángel Duarte, pasajero de una de las motocicletas, había sido ingresado a la unidad de cuidados intensivos. El hecho se habría presentado por omisión del pare de uno de los conductores afectados. Otro de los accidentes atendido por la defensa civil fue el ocurrido cerca de las 10 de la mañana en la calle Quinta Este, número 747, en el barrio Bicentenario, donde se vio involucrado un vehículo. Donde resulta lesionado el señor Raúl Parra Pinzón, de 72 años, que conducía el vehículo de placas BTK-127, una camioneta Ford, el cual sufre una lesión en miembro superior derecho con una herida abierta. Ante estos dos hechos, las autoridades continúan dando recomendaciones para que los conductores transiten con mayor prudencia, respeten las señales de tránsito y no excedan los límites de velocidad. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero, para nuestros televidentes. ¡Qué increíble! Mientras Juancho Silva dice, el de Hidier Tavera es el peor gobernador de Colombia del mundo, solo quiere ganar pantalla, cántele la tabla. Aquí hay un lambón que escribe, se atreve a escribir sabiendo que yo le voy a dar palo. Bien burro, ¿no? Dije, José Ruiz, que mínimo es un lamberica, es un lavaperros o un lamesuelas del gobernador. El gobernador mínimo, porque aquí le está echando flores al gobernador, ¿qué tal? Mientras Juancho Silva dice que le cante la tabla y todos dicen lo mismo. José Rodríguez también desde medallo, papá. Pocheche lo mismo, que también Pocheche, el hombre del fútbol Santandería. ¿Cuántas veces ha mamado gallo el gobernador de Hidier Tavera? Todas las veces, ¿no? Pero en campaña política, albarazaba y casi le daba besitos. Pero no faltan los lambones, los lamesuelas, los lavaperros. Carlos Eduardo Rodríguez Niño, Jorge Armando Gamboa, Rincón, también está en Sintonía. Dieguito Forero, Luzmila Gómez, Bautista, la cuñadita está viéndonos. Bessingli, Bucaramanga. Kevin Dossnet, saludo mi hermano, un placer saludarte. Kevin Dossnet, Bessingli, Bucaramanga, en la carrera 27, con calles 32 y 33. Una de las escuelas de inglés certificadas por el gobierno de los ciudadanos de nuestro alcalde, Rodolfo Fernández, como una de las mejores instituciones educativas que no son universidades de garaje o centros de garajitos, de montar un negocito, una trampita ahí para defenderse y tumbar a los demás. No, es donde los que van a estudiar aprenden inglés. ¿O no, Kevin? ¡Ay, papá! Saludo, Botero. También, Dieguito Forero, José, reportando, Sintonía de San Francisco, Brandon Rueda, excelente programa, Nina Yohana Moreno Niño, Juan Carlos Schismalbach, José Filmi, el pie del cañón todas las noches, Gladys Elena Arias, Avellaneda Fabio, también desde los Estados Unidos, gracias, Gabriel Durán, Laura Castañeda Aldana, su papito y su mamita, un placer, mujer bonita, saludarte. El vecino de Alarcón, Gabriel Durán, claro que sí, Bessingli, Bucaramanga, presente, bien, bien, sí, señor. Vamos con noticias. El tratamiento para que usted se ponga bonita, baje los barriguitas, baje los kilos de más, o usted, señor, también baje la barriguita, lo consigue en donde está esa imagen, allá al fondo, en el gimnasio Fit Forer, en la carrera 27, calle 32. Allá recibe el tratamiento reductor, más un mes de gimnasio, le dan 12 visitas, 24 sesiones, vale 350 mil pesos, le dan sesiones de hidrolipoclasia, o sea, una vaina buenísima para quemar grasa. Cavitación, que también es la radiofrecuencia que queman grasa. El láser de diodo, que también le ayuda a reducir la carboxiterapia, gimnasia pasiva, vacunterapia, más el reductor. Si usted va, le dan 12 esfoliaciones gratis para que su carita se le vea bonita, se le vea limpia, porque hay señores que tienen una cara, mejor dicho, como el cráter de la luna, puro cara de, bueno, no digo la cosa, pero hay señoras también porque tienen la piel manchada, ¿por qué no hacen las esfoliaciones? ¿Por qué no se hacen algo bonito que les sale gratis? Feed for, llame usted si quiere ya al 645-3096 o al celular 315-647-2409, el estetic center, spa estetic center, belleza integral, para que se ponga bonita, 350 mil pesos todo eso, usted en un mes ya está bien. Si va juiciosita, si la alimenta bien y hace ejercicio, y por su menos va juicioso o juiciosa a la estetic center. Seguimos. Bueno, vamos con esta noticia, porque esto sí me da piedra. ¿Cómo es posible que aquí en Bucaramanga y en Santander hay periodistas que somos solidarios y que somos unos arrechos? Pero arrechos para hacer la amberica del gobernador, arrechos para hacer la amberica del alcalde de Girón como un noticiero del Canal Troque. Es lambón con el alcalde de Girón, que es el peor alcalde que haya tenido Girón, porque un CAI, un CAI, un comando de atención inmediata CAI de la policía, ¿cómo le ocurre que un CAI, que es un rancho así de cuatro paredes y un baño, haya valido 400 millones de pesos mientras hay gente que se acuesta sin dormir, sí, perdón, sin comer, discusame, sin dormir, qué burro, sin comer con un agua de panelita o porque los niñitos no tienen por dónde pasar para ir a la escuela porque el puente se les cayó y no se los han terminado, increíble, pero ese alcalde y ese noticiero le lambe a ese alcalde muchísimo, lo mismo al alcalde de Piedecuesta que ha sido uno de los peores alcaldes también, increíble, pero al gobernador, que el peor gobernador le lambe ese noticiero, pero son esos periodistas lavaperros, son periodistas vendidos que les ha miedo cantar la tabla y que seas, aquí gracias a Dios por eso no tengo pauta ni de las alcaldías ni de la gobernación, solo la que Dios me da a través de los anunciantes a los porque usted va y les compra a ellos, pero a mí no necesitan comprarme porque saben que no me pueden comprar y yo sí les canto la tabla, pero son periodistas que cuando, hay un periodista como José Velázquez que le canta la tabla el que sea y que lo tratan de censurar, que le quiten el programa, llaman al canal, llaman al gerente, como llamaron en Sabana de Torres, al señor de Cablemío, quítenle al alcalde, a ese alcalde le dio la orden al parecer porque el secretario de Desarrollo Social le pegó a un señor un puño, entonces le quitaron el programa al paredón con Ramón, porque agredió. Cablemío, ¿cuándo vuelve ese programa? Y periodistas estamos callados aquí en Santander, no capaces de cantarle la tabla. Y ese alcalde es cuota también de este gobernador que tenemos, le mandan callar a todo el mundo, le mandan cortar los programas porque le cantamos la tabla, le decimos de frente. Ramón, ¿a usted qué le pasó? ¿Cuánto tiempo lleva ya sin el programa? Muchos de ustedes me han preguntado en qué va lo de la clausura o lo de la cerrada del programa al paredón con Ramón y también a muchos de ustedes les he prometido que iba a grabar una especie de videito que es este precisamente, en donde les voy a dar una breve explicación porque por el medio que estamos trabajando pues no es posible y menos cuando no hay internet y es tan dificultoso hacerlo aquí en Sabana de Torres. De todas maneras hacer lo siguiente, el día 9 de febrero fui a llevar el programa que correspondía para ese día viernes que era el día 9 de febrero. Allá estaba esperándome el señor Jesús Niño y me manifestó verbalmente que ya el programa no iba más, que tenía muchos problemas con la administración municipal y que estaba muy enfermo. Las dos cosas no tienen nada que ver con la realización del programa. Un programa que llevaba cuatro años en el municipio, 235 realizaciones o 235 programas llevábamos nosotros. Luego no es fácil que de un momento a otro clausuren o cercenen la libertad de expresión de una manera tan tajante como la hizo el señor Jesús Niño, sin ton ni son o sin tener una rara explicación lógica. Yo esperaba que ese señor me comunicara por escrito algo, que me dijera algo. Máxime, cuando él me está diciendo que ahora eso no es de él o que no pertenece a él sino a Cablemío, que es una empresa particular y que él es el representante de Cablemío aquí en Sabana de Torres. Lo menos que debe hacer ese señor o cualquier empresa que se preside ser empresa es manifestarme por escrito, con un papel, el papel membreteado de la empresa, las razones por las cuales me cancelan el programa. Ese es el país que queremos. Ese es la democracia de la que tanto hablamos. Un pueblo que censura la prensa es un pueblo donde no hay democracia y una persona que se hace del lado de los corruptos es otro corrupto más. Pero bien, bien Ramón, aquí yo lo apoyo porque usted es un tipo que tampoco le tiembla la voz ni le asusta ni se le hace así, se le pone chiquito, le da curillo cuando usted le canta la tabla y que sea a usted no le da miedo, a mí tampoco. Por eso es que tenemos que apoyarnos entre nosotros, porque la mayoría de los periodistas no esperemos solidaridad, que aquí no hay solidaridad. Aquí hay una mano de lambemicas porque son como perros arnosos muertos de hambre porque el gobernador, el alcalde les tira 500 mil, 300 mil pesos mensuales, les calla la opinión para no defender a la comunidad, para no decir, ser la voz de la comunidad y decirles lo que está bien y lo que está mal. Bueno, mejor vamos a comer porque ya estoy arrecho con este gobernador, estoy arrecho. Esto es que le muestro a los amiguitos, a esos berracos que se ponen, se las dan de arrechos y cuando me hacen reclamos como que me provoca parármeles de frente así como un buen santandereano sin miedo, sin culillo. Vamos a comer algo rico en Carbón y Leña, Carbón y Leña. Le tiene en la carrera octava con calle 58 del Mutis esta espectacular hamburguesa carnívora. También hay más en Carbón y Leña del Mutis. Hay la carnívora, hay muchas hamburguesas deliciosas, la hamburguesa colombiana para que usted se antoje y mañana vaya o vaya más tarde. Otro día, Pipi, la ranchera, también para que compre la santandereana, una hamburguesa espectacular con arepita, la súper especial. Bueno, ¿qué más tiene? Hay la Yankee, todas las hamburguesas, la carnívora, todas las hamburguesas deliciosas allá en Carbón y Leña Express, en el Mutis, ya saben ustedes. Yo voy a darle a compartir aquí a nuestros amigos para que la gente pueda ver impacto, el defensor de la familia del transporte. Ahí ven ese enlace. ¿Lo seguimos con más noticias? Ah, no, pero primero vamos con los que pagan también, ¿no? ¿Quién falta? Ortopédico Nueva Generación, nuestros amigos de venta y adquirir y mantenimiento. Cuando usted necesite una silla de ruedas, un coche para bebé, una cohesión, una prótesis, un caminador, un andador, un protector de cobo para la rodilla, el zapato ortopédico para su hijo, muebles clínicos, calzado, artículos ortopédicos, ayudas técnicas, todo. Usted puede llamar, puede ir a la carrera 33 frente al hospital y está, busque Ortopédico Nueva Generación o en la calle 20 con calle 32 también en San Alonso. En la calle Otava 6, 13 de Pidecuesta o en la carrera 12, 26, 34 del barrio Girardot, también encuentra Ortopédicos Nueva Generación. ¿Seguimos el impacto? Vamos con más noticias. Y esta tiene que ver con Bucaramanga, en donde el Parque de los Niños, mire lo que se ha hecho. Mire este rata, desde ahí, vuelva a repetir cada ratico porque es que ya después se pierde. Mire, bajan a toda velocidad ratas en motos. ¿Qué son ratas? Además, dígame usted, ¿cuál motociclista decente que se aprecia de ser respetuoso de las normas se mete en contravía a alta velocidad por el andén? Ninguno. Y mire, va un señor con un cochecito, vea. Yo quiero que pare ahí, más adelante. Mire, mire, mire que va ahí con un cochecito y con un bebé. Más atrás van unos señores. Y la gente tiene que quitársele, abrir, bajarse del andén o quitarse del andén porque esos ratas miserables, que además son atracadores, pasan a toda velocidad por el parque de los niños sin importarle a la gente que vaya. No bajan la velocidad estos malditos y atracan, roban celulares, atracan a la gente. ¿Y dónde están los policías? Lo más triste es que enseguidita en la parte de arriba, yo vi unos policías, lástima que los vi fue después cuando ya había cerrado el video. Pero oiga, cuatro policías y ninguno fue capaz de retenerlo, de pararse en la naranja y decirle que no. Se meten por los andenes, se meten por todas partes y la mayoría van a fumar marihuana, van a atracar. Estamos jodidos con esas autoridades y con el CAI del Parque de los Niños porque hay unos policías que parecen es que fueran a fumar marihuana con loñeros porque ese marihuanero, cuando ustedes se ponen a esperar el bus, la pobre gente que se pone a esperar el bus en la parada de Metrolina del Parque de los Niños frente a la Comuneros, salen trabados porque qué cantidad de marihuana después de las seis de la tarde. Increíble, pero ahí no pasa nada porque tenemos autoridades estúpidas, tontas, ciegas o idiotas. Que no ven nada. Seguimos. Perdone que yo sea tan duro, pero es que hay que ser así, cantar la tabla y decir de frente y sin miedo las cosas. Así se arrechen de malas. Bueno, vamos para Florida Blanca en donde a la cárcel mandaron a este cobarde. Este cobarde, miren usted, se llama David Sosa Quintero de Aguachica. Le pegó siete puñaladas a su exmujer, a su exmujer Adriana Banegas porque ella no quiso seguir viviendo con ella que él siempre la maltrataba, siempre le daba en la mula, la trataba mal. El tipo no respondía ni era irrespetuoso con sus hijas. El tipo este, David Sosa Quintero, le atacó siete veces a cuchillo, llegó a la carrera 18 con calles de 32 del barrio La Trinidad en Florida Blanca con el objetivo. La señora llegó, ella, la exmujer de él llegó a visitarle a la cuñada y a decirle a hombre que hablara con el hermano para que no siguiera siendo violento, no siguiera siendo así. Y este llegó, se metió a la casa y se metió a donde estaba encerrada ella, cogió el cuchillo, la sacó, le dio puñal. La misma hermana de él se metió a defender a su cuñada, a la exmujer de él. Increíble. Pero ¿qué dice el fiscal, el director seccional de fiscalía sobre este tema, doctor Carlos? ¿A cuánto se sometería de cárcel este sujeto que ya fue asegurado? Lo que nosotros hemos logrado determinar es que esta tentativa de feminicidio tiene una persona determinada que debe responder y ya fue obtenida la orden de captura y fue judicializado de indebida forma. Ya a esta altura la fiscalía ha formulado imputación y ha solicitado medidas de aseguramiento de detención domiciliaria, de detención intramural contra este ciudadano que a través de la violencia de género atentó contra la vida de una persona en particular. ¿Y cómo fueron los hechos? Los hechos tienen que ver con una actividad de una persona que a través de los celos, porque esta mujer tenía una relación paralela, la agrede en una circunstancia de reclamo por su nueva relación de novia. ¿Habían tenido alguna relación por algún tiempo? Y ese es el objeto de la investigación, eso será en última lo que nos permitirá mantener nuestra tesis de acusar por este delito. ¿Por qué es feminicidio? Por el hecho de tentativa de homicidio, no la mató, pero por el hecho de haber intentado matar las siete puñaladas que gracias a Dios se salvó, o las salvaron los profesionales, los vecinos, la cuñada y los demás familiares, la hermana del tipo salvó a la exmujer, que gracias a eso el tipo no va a pagar 50 años de cárcel como debe pagar como pena mínima por un feminicidio, pero sí va a pagar 20 años de cárcel. ¿Qué tal que hubiera matado a la mamá de sus hijitas? ¿Qué iban a decir las hijas? ¿Será que las hijas lo van a querer visitar en la cárcel? ¿Será que las hijas le van a querer decir papá? ¿Será que las hijas van a tener a esperar algo bonito de él algún día? ¿O él puede esperar algo bonito de las hijas? Nunca le decían es la muerte a un degenerado de estos, porque todo lo que hizo con su mamita, ¿qué tal eso? ¿No? Dejale huérfalo a los hijos. Ay Dios mío, hay unos tipos que piensan es como tienen materia amarilla en la cabeza, o sea no tienen materia gris, tienen escaca en la cabeza, que no saben pensar. Seguimos. Veamos, ah bueno, vamos con los que pagan. Aquí están nuestros amigos de, ¿cómo se llama? Lancet Cámaras y Alarmas y también no se le olvide que está, no, busquemos la otra entonces. La de, sí, bueno, hágale el banner. Bueno, entonces no, caguemos otra. Vamos con, para que usted aprenda a dormir delicioso en Espuma Santander con un colchón bien bueno y aproveche la promoción que yo les estoy brindando, para que solamente pague 699 mil pesos y no 1 millón 200 mil pesos por un colchón, un somie, un protector anti fluidos y dos almohadas. No, sino que pague la promoción diciendo que va a ir parte de José Velázquez en cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander o en la fábrica directamente en el kilómetro 2 de la vía al mar. Vayan, le digan de parte de José Velázquez, vengo a comprar la promoción y ahí también hay muebles, hay de todo, hay unas camas espectaculares y colchones también en Espuma Santander. En Barranca Bermeja una cámara de seguridad grabó unos ratas que se robaron el cable de teléfono y el cable de internet para pelarlo, quemarlo y vender el cobre. Hay que darles a todos esos reducidores que compran cobre también a los desechables, hay que ir y meterlos presos por el delito de resentación. Mire cómo robaron y dejaron sin internet y sin comunicación a muchas personas de un barrio de Barranca Bermeja. En el video suministrado se ve a los dos hombres en una esquina del barrio Primero de Mayo. Uno de ellos sube a un poste mientras el otro hace el papel de escalera para que el primer delincuente se apoye y logre alcanzar su objetivo. En cuestión de segundos se ve cómo se resbala por el poste del ladrón después de haber soltado lo que sería el cable del teléfono y de la parabólica. Cable que cae al piso y empiezan a nalarlo hasta reventarlo y poder bajarlo. Cuando el cable está en el piso aparece el otro delincuente en cámara y se ve cómo termina de enrollar el mismo en su brazo. Al menos 50 metros de cable se robaron estos delincuentes en el barrio Primero de Mayo dejando sin servicio de internet y telefonía a los ciudadanos de ese sector quienes piden la presencia de las autoridades para su identificación y posterior captura. Muy bien, excelente. Fueron grabados gracias a las cámaras de seguridad y alarma Lancet en donde usted puede ir a comprar también. Usted puede llamar y cotizar 6430893. Puede decirle a la dirección, venga, o al 318-214-8840. Necesito que vengan a tal dirección. Me coticen cuántas cámaras o cuánto cableado se va para acá, cuánto me vale todo el sistema. La alarma también porque deben tener una alarma sonora porque las cámaras se las están robando los ratas. Por eso debe ir al local 211 de Gratamira o al tercer piso del centro comercial Bucacentro. Diga que va de parte José Velázquez Cámaras Lancet. ¿Quiénes han dado a compartir a esta hora impacto rapidito? Vamos a hacer una pasadita rápido de los que le han dado a compartir. Vamos a premiar a HH que nos está sintonizando a Hernando Jaramillo Malfiot, Amparo Pinzón, Carmen Cecilia Figueroa, Giovanni Hernández Pabón, también Hernando Méndez Rodríguez y todos los que nos están sintonizando. También en Sanquil Juan Carlos Sánchez Comino, se le dice bien Sánchez, Laura Castañeda que le ha dado a compartir, Giovanni Hernández Pabón, María Elena Leitón, Jairo Andrés Falcón, restaurante Mi Viejo Sazón, donde mañana hay especiales, ¿no? Mañana hay todos los platos típicos de la gastronomía santandereana y muy baratos. Mañana nos vemos allá para ir a almorzar. Armilia Lindarte en Cúcuta, también en Sintonía, Zulma Barrera, César Augusto Mota, Edison Murallas, John Alberto Rosas, Jesús Arenas, Jonathan Ortega, Yurley Rolón, Tatiana Herrera, Mónica Gutiérrez, John Ruiz, Lucas Álvarez, Juan Carlos, ¿qué dice aquí? Bueno, Chavarría, un nombre, un apellido raro, Juan Carlos. ¿Quién es ese? Luca Álvarez, ¿dónde está Luca? Pues Diego Forero, por supuesto. Gonzalo Leal. Jenny Paola Carvajal. Hernando Jaramillo, bueno, Marta Becerra, que acaba de conectarse, bien, Marta. Arenas Cárdenas. Edgar Pérez. Doris Padilla. María Fernanda. Rey. Luis Amparo Acevedo, Amparito, gracias. Gabriel Durán y bueno, y todos los que están conectados a esta hora. Vamos con más noticias, rápido, porque vamos como joches. Veamos, en Caramanga el Gaula capturó a este extorsionista en el barrio Girardot. Mire, aquí, podemos ampliar la fotografía un poquito, porque aquí vemos cómo el Gaula hizo este operativo, hoy en un carro particular y llegan, tenga, les cayeron a los extorsionistas que estaban recibiendo plata de un comerciante en el momento en que los capturaron. El lunes les voy a presentar la noticia ampliada para que sepan ustedes quién fue. Eso fue en el barrio Girardot. Ahora veamos cómo en Pinchote la policía capturó a un rata que se había metido a robar en una casa de electrodomésticos. Y a dos ratas más, dos depredadores que con una motosierra, tras de que no había árboles por allá, estaban tumbando árboles, acabando con la zona boscosa. Gracias a información suministrada por la comunidad, en el municipio de Pinchote se dio captura a un ciudadano de 19 años de edad natural de San Gil, el cual al parecer minutos antes había hurtado varios electrodomésticos avaluados en la suma de 200 mil pesos de una finca en la vereda Las Hortencias. Los elementos en mención fueron devueltos a su propietario, el cual manifestó el deseo de instaurar el respectivo denuncio. En este orden de ideas, se procedió a dar captura por el presunto delito de hurto calificado. Se realiza una captura por el delito de hurto. Un ciudadano en sector rural ingresa a una vivienda, se hurta a unos electrodomésticos, también gracias al apoyo de la comunidad del sector, llega la patrulla del cuadrante del municipio, logra interceptar a los delincuentes, y se captura, se recuperan los elementos. El delincuente fue dejado a disposición de la autoridad competente. También en el municipio de Pinchote, en la vereda del Bosque, se procedió a dar captura de dos ciudadanos de 29 y 34 años de edad, respectivamente, naturales del Socorro, quienes fueron sorprendidos en flagrancia realizando corte y tala de árboles de diferentes especies dentro de la finca, donde se encuentra una fuente hídrica, la cual abastece de agua potable a siete familias de esa vereda. En su poder se les halló una maquinaria agrícola. En este orden de ideas se procedió a dar captura por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. ...en por todo el trabajo. Jorge Orduza Arisa, quien dice que está de acuerdo con que el presidente de Filipinas debe ajusticiar a los corruptos. Claro, al primero que deben ajusticiar por la tragedia ambiental es al ministro del Medio Ambiente, porque ese señor se ha hecho el pendejo y aquí quiere meternos como sea, la minería ilegal, la minería a cielo abierto, que nos quiere acabar el agua. También ahora, con el cuento de Ecopetrol, tampoco ha servido para nada ese ministro. Claro, como es del gobierno que ya va saliendo, le importa cinco. Entonces, a Ecopetrol no lo van a sancionar, deben pagar con cárcel. Ojalá hicieran lo que hizo el presidente de Filipinas con todos los corruptos y los que no hacen bien su trabajo. Ustedes ya saben, ya toda la serie que les he pasado. En Bucaramanga, líderes de los ciclistas protestaron hoy. Mire este video. Eso fue esta mañana, desde las 5 y 30 de la mañana, donde un grupo de ciclistas que van por la vía Cúbuta protestaron ante la falta de compromiso de las autoridades y patrullajes permanentes. Esto fue frente al CAI de Morro Rico debido a que estos señores están siendo víctimas de los delincuentes de Morro Rico, de Buenos Aires, quienes salen a robarle los celulares, las bicicletas y los demás, poquito que llevan ellos de valor para la gaseosa, se lo están quitando los marihuaneros y todos estos que van subiendo por allá. Entonces, están pidiéndole al comandante de policía que haya más seguridad para ellos. Seguimos. Miremos ahora cómo los disquehinchas del Bucaramanga que no son hinchas, son ratas, porque se robaron los pasajes. Cuando usted no paga algo, se está robando el pasaje. Cuando no paga el pasaje de Metrolina, se lo está robando. Mire ese pobre policía, ¿qué podía hacer cuando vio que venía toda esa aburía? Esperaron y empezaron a asaltar todos. Iban con cuchillos, porque eran los ñeros del Bucaramanga, porque esos no son hinchas. Esos se llaman ratas que estaban robando, delincuentes. ¿Qué podía hacer el pobre policía, el pobre bachiller? Pues el mínimo le dan en la mula. Lo dijeron, le meten puñaladas. Entonces, hasta viejas y todo. Qué tristeza en este cómo actúa la sociedad y cómo actúan nuestros jóvenes. A quienes, ojalá los papás los identifiquen y sepan, oiga, ¿ustedes por qué los hacen quedar mal? Yo les estoy dando ejemplo de que son ratas o algo parecido. ¿Ustedes por qué actúan como ratas? Y las viejas se ayudan a pasar unas a otras. Increíble, pero esto se pasó anoche a las 6 y 30 de la tarde en la estación de Metrolínea de Provenza. Miremos ahora cómo en Bucaramanga este motociclista también actúa como un rata. Este motociclista iba bajando por la calle 45 con carrera 17. Y mire, es un tipo que vive de su moto, por Dios. La placa de esa moto es JH Cat 63B. Eso ocurrió en la calle 45 con carrera 17. Qué peligro este miserable, vea. Además, con el semáforo en roja intentara hacer el kilo prohibido. Se tragó el semáforo. Gracias a Dios, otro señor lo iba grabando. Pero estos ratas miserables que nos hacen quedar mal a los motociclistas que actuamos de manera correcta y somos personas de bien, son los que deben quitarle la moto. Eso ocurrió en la estación de la Unión. Por eso nosotros actuamos como personas de bien. JH K 63B. Qué tristeza que estos generados hagan lo mismo. Lo triste es que uno va bien en su moto y llega un degenerado de estos y hace accidentar a un señor o a otro motociclista que se vaya respetando la norma. Por eso es que yo les doy duro, miserables. Seguimos. Vamos con los que pagan. Mañana hay almuerzos especiales en mi viejo sazón. Si usted quiere para que no pueda ir, pida de la domicilio, pero lo mejor es que vaya para que nos tomemos la foto y nos saludemos allá. Carne asada, la mitad 15 mil y grande 19 mil. Carne oreada, ahí están los precios. Hay chatas, cola sudada, champaina, cabro con pepitoria, costilla de cerdo, arroz mixto, arroz con pollo, bandeja paisa. Hay mañana que es muy rica ya porque el chicharón es hasta ahí tan grande, frijolada. Porque hay otra parte, ponganle que hablar, la bandeja paisa ahí vale 11 mil pesos y la grande 13 mil. Hay un parte en la carrera 18 con calle 37 donde venden una, dice que bandeja paisa. Oye, ese huevo es un huevo, parece que huevo de corniz. El chicharrón es un, mejor dicho, es como una uña de grande, es un robo a esa vaina, dice que 7 mil pesos. Y la gente es cochina, se va a comer seguro de 7 mil que no lo llena y que queda insatisfecho en vez de pagar una 11 mil. También en restaurante Mi Viejo Sazón hay pechuga a la plancha, pechuga hawaiana y frijolada, mojarra frita, bagre frito, trucha, sancocho de bagre, cachama, róbalo, cachico, cazuela de bagre, espaguetis con pollo, sancocho de gallina criolla, sobre barriga, que es muy rica ya, asada o guisada, sancocho de gallina menudencia, apunte santandereano para llevar. Todo, miren, los precios están súper económicos. Esto es para sábado y domingo en restaurante Mi Viejo Sazón. Nos vemos allá porque vamos a comer delicioso. Y vamos a comer delicioso también en la cazuela de Roger, porque en la cazuela de Roger es muy rico, viejo Roger. ¿Qué berraquera el, cómo se llama el arroz? Bueno, miren este pescado. Este vale 27 mil pesos. Ese me lo comí yo en la costa en 40 mil pesos. Y aquí en Pesco Centro me pidieron 70 mil pesos por este pescado. Aparte me cobraban el arroz con coco, aparte la granizada, que tiene un precio de 6 mil pesos. Y en cambio en la cazuela de Roger, como esta paella marinera y el pescado, todo vale 25 mil pesos, 25 mil pesos, barato. Y no le cobran la limonada ni le cobran tampoco el potacón por aparte. Por eso es rico ir a la cazuela de Roger calle 54, diagonal a pasajes de Copetranco, carrera 17. La fiscalía está invitando a denunciar. Y ya usted no tiene que ir a hacer colas, a pagar pasaje de bus y a esperar un tiempo a que la atiendan a perder todo un día, sino que usted puede hacerlo a través del internet, por celular o en su computadora. Buenos días, mi nombre es Aura Lucero Ortiz, soy la asesora para Atención a los Faros. El día de hoy venimos a invitarlos a que entren a la página de denunciar, donde ustedes podrán tener acceso a una justicia más rápida y oportuna. Son cuatro los delitos que se pueden denunciar, como es hurto a persona, comercio y residencia. Esperamos que ustedes puedan acudir a esta página y encontrar la solución a ahorrarse tiempo y económico para poder tener acceso a la justicia. ¿Y necesidad de venir hasta la fiscalía? No hay necesidad de venir a la fiscalía, solo se requiere que ustedes tengan un correo electrónico y acceso a internet. Es gratuito, tiene cinco días para responderle qué fiscal lo tiene asignado. La página es en conjunto con la policía. Ustedes entran, denuncian, les llega un número de incidente y una vez tienen el número de incidente a los cuatro días les llega qué fiscal lo tiene asignado a nivel nacional. 24 horas al día, siete días a la semana. Ya saben, las señoras de la... hay que ir a denunciar todo. Marta Becerra está en la sintonía, también Milena Díaz, que Dios te bendiga, desde el portal de Santa Ana Jesús Pineda. Marta Becerra, vamos a votar por José Alcalde, Dainer Rey del excelente programa, Giovanni Hernández Pabón y muchas personas que nos están viendo. Juan Carlos Pérez en la producción general de Televisión Ciudadana, Guillermo Pulido en escenografía, camarografía y luces, Carlos Bedoya en control máster de emisión, todo con la dirección general de José Velázquez Pereira, les deseamos feliz noche. Yo los invito para que vayamos a Casa Roca a las 8, 10 de la mañana y a las 6 y media de la tarde y nos pongamos en paz con Dios, conozcamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios para que nos vaya excelentemente bien en el nombre del Señor Jesucristo. Que tengan un feliz fin de semana y se vea linda noche. Saludos, motero. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.